ningún registro ahí está vamos a ver en el chismograma de Coyuca de Benítez Guerrero a las 5 de la madrugada no ni siquiera en Coyuca de Benítez Guerrero vamos a ver en igual a Guerrero a las 5 de la mañana tampoco tampoco el registro así que vieras un un M4 no 5 de la madrugada en el Popucatépetl pues menos y menos en la Ciudad de México no bueno bueno ahí está 3.6 lo colocaba el Servicio Sismológico Nacional ese fue el único SASMEX que tuvimos en la madrugada de ayer domingo vean uy vea hablando del rey de Roma eh hablando del rey de Roma miren épale estamos en vivo y en directo vean voy a silenciar micrófono qué bueno que ya cambié de pantalla vámonos y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video